¡Está loco! ¡Ah! Ahí dice... ¿Quién te da un permiso para chaparte otra vez? Se ríe, se di fuerza, mira. ¡Choclo no, gracias! Y Yoyo está más caliente que una granada, ahí adentro. Lo justo, dice... ¡Mira! Este tramposo Monce le exige sus derechos. No nos corte, señor director, queremos seguir viendo. Nos gusta ver eso. O escuchar, imaginar qué está pasando. A continuación, por nuestro horario, no podemos reproducirlo. Pero ustedes entenderán que ese auto era una sartén. Hasta que llegamos nosotros. ¿Podemos conversar contigo, Joshua? ¿Yoyo, podemos conversar contigo? ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice cuando se le va? Mira, ahí está. Mira lo que le dice. No bajen. No bajen. Que a Dios les ha dicho, tú no. ¡Ay, está loco! Ella, de contrafalte, le dice... ¡Sí, indigna! Yo creo que... Mira... No pasó nada ahí. Simplemente pasamos a... Mira, es indignado. Casi no puede respirar. Y se asesinó. No puede entender cómo le ha ocurrido algo así cuando ella era una amiga que la había visto ocasionalmente y que le estaba pidiendo consejos. Gracias.